Un agente de apellidos Alemán Rodríguez tenía 10 años para trabajar en el Poder Judicial y fue detenido esta mañana en el residencial Monte General en un allanamiento realizado en Pérez Celedón. El sujeto está vinculado con una organización criminal y según declaraciones del director de la OIJ, Walter Espinosa, el hombre al parecer era el encargado de aconsejar a la banda criminal sobre cómo proceder en sus actividades delictivas, brindando asesorías y conocimientos. Actividades operacionales que permitieron la incautación de droga en dos oportunidades y dinero en una de ellas. Durante el desarrollo de las investigaciones, logramos obtener datos que en grado de probabilidad permiten vincular a un ex compañero de la policía judicial con actividades relacionadas con el tráfico de drogas y en condición de integrante de esta organización criminal. Como consecuencia de esa circunstancia, pues articulamos acciones con la fiscalía, obtuvimos datos, factores de prueba y elementos de conocimiento que nos sirvieron para redondear la responsabilidad de este sujeto y presentarlo a los tribunales de justicia. La investigación inició en el 2016 y esta organización traía droga desde Colombia a nuestro país, desde donde la distribuían a los Estados Unidos y Europa. El Departamento de Prensa y Comunicación confirmó que la inspección judicial abrió una investigación disciplinaria contra este agente. En el OIJ consideran como un hecho lamentable esta situación, pero que por medio de los controles internos detectaron a tiempo posibles actos irregulares en el desempeño de las funciones que permiten acciones oportunas e inmediatas de las autoridades competentes para estos casos. El organismo de investigación judicial se autocontrola en este tipo de asuntos, aplica sus métodos de contención, vigilancia y fiscalización y produce resultados, independientemente de quien sea la persona que esté involucrada en hechos delictivos, porque en este sentido somos absolutamente implacables y estamos decididos a actuar y a mostrar resultados. La manifestación nuestra no es solo una inspiración o una manifestación vacía, sino que cuando nos enteramos de que hay acciones de esta naturaleza, actuamos de inmediato, actuamos de manera seria, responsable y sobreseguro como en este caso. El Poder Judicial reitera su posición de cero tolerancia con esas presuntas actaciones contrarias a la legalidad y que afecten la imagen institucional y garantiza a la ciudadanía, que el órgano judicial disciplinario realiza todas las acciones necesarias para la investigación de estos hechos, con apego a los principios de legalidad, transparencia y debido proceso. Cabe indicar que en total se detuvieron hoy a nueve personas en diferentes allanamientos, ubicados en diferentes puntos del país.